Lento muy lento vamos andando Lento muy lento y aquí nos paramos Lento muy lento vamos andando Lento muy lento y aquí nos paramos Lento muy lento y aquí nos paramos De puntitas, titas, con De puntitas, titas, titas De puntitas, titas, con Marcho, marcho Marcho, derechito Marcho, marcho Marcho, para allá Marcho, marcho Marcho, derechito Marcho, marcho Mis pies juntitos van Marcho, marcho Marcho, derechito Marcho, marcho marcho para allá marcho, marcho, marcho derechito marcho, marcho, mis pies juntitos van mueve la cintura, mueve la cintura 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 muevela ya flotar, flotar vamos a flotar flotar, flotar de aquí para allá flotar, flotar vamos a flotar flotar, flotar no hay que parar brinca, brinca, brinca 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 brinca, 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 brinca Brincaboin